Soy María Antonia López, profesora de la Facultad de Educación de Segovia y, junto con Belén Palop, coordino el Equipo Español de la Universidad de Valladolid en el proyecto europeo STEAMCITY. STEAM es un acrónimo en inglés que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Y las últimas dos letras, CT, significa Pensamiento Computacional. Los ciudadanos del siglo XXI nos enfrentamos a un mundo muy incierto que necesita la colaboración, no solamente entre las personas, sino de los distintos saberes y romper con la falsa disyuntiva entre ciencias y humanidades. De ahí la importancia de la A. La A de artes es más amplia todavía e incluiría los saberes que vienen de las ciencias sociales y de las humanidades. El pensamiento computacional se entiende en educación como una capacidad de analizar y generar respuestas a los problemas complejos como lo haría una máquina. Esto quiere decir que incluimos distintas dimensiones como puede ser la capacidad de abstracción, la lógica, la partición de los problemas, el análisis de errores. A pesar de la importancia del pensamiento computacional, no está recogido en los currículos oficiales de los países europeos, entre ellos el nuestro, España. De este modo, nuestro proyecto ha sido considerado por la Comisión Europea como un proyecto valioso porque pretende desarrollar herramientas, que luego explicaré, para apoyar al profesorado en la introducción del pensamiento computacional en las aulas, desde los 3 hasta los 14 años. Lo que vamos a desarrollar, y de hecho ya hemos desarrollado en parte, es un modelo didáctico que sirva de apoyo al profesorado y que muestre cómo se puede trabajar el pensamiento computacional en entornos realistas para el alumnado y al mismo tiempo todo tipo de alumnado. También vamos a desarrollar una herramienta o un scan que permita evaluar esos proyectos y ver si se ajustan con nuestro modelo y facilitan esa integración de saberes y personas y metodologías de trabajo también. Además, vamos a desarrollar una web en la que poder interactuar con los profesores y permitir difundir de forma gratuita a todo el profesorado de la Unión Europea los proyectos que hemos desarrollado. Por último, tenemos cursos de apoyo en el que se explican todas estas cosas y esos serán cursos online que quedarán también disponibles en la web. Trabajamos en un sistema de ciclos en el cual el diseño es probado en los colegios mediante el pilotaje de distintos profesores y esa evaluación nos permite mejorar y comprobar si lo que hemos diseñado realmente se ajusta a la realidad diversa de las aulas y de los países. Consideramos que este proyecto va a dotar a los ciudadanos del siglo XXI, que son nuestros ahora niños de 3 a 14 años, de las competencias necesarias para la vida abordando problemas tan complejos como el cambio climático o la extensión de las pandemias y otros que no somos capaces todavía de imaginar. El pensamiento computacional dota de esta habilidad de abordar problemas complejos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.